Aquellos ojitos verdes con quien se estarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Y puro tenerme con patatas Cuando voy por esos campos yo me empijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, pues ahí quedamos complaciados amigo grupo TBB Así es, compa Carlos, mandamos saluditos para toda la raza que anda visteando Mandamos una rolita que dice más o menos así, compa Carlos Ay, pues saludarte por ahí el ingeniero Compa Luis Saludarte por ahí Improvisando una cancioncita soliditada por acá por toda la plebada Échele macizo, compa abuelo Puro TBB Lo que dice más o menos así ¡Gracias!